El poder de la música a través de la realidad virtual. La Quinta Sinfonía de Beethoven, bajo la batuta de Gustavo Dudamel, nos introduce en la última iniciativa de la Fundación La Caixa. Hasta el próximo 7 de junio podemos disfrutar de Symphony, un viaje al corazón de la música clásica. Escuchar la Quinta Sinfonía de Beethoven. No desde una butaca, sino desde un lugar privilegiado en el centro de la orquesta, en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona y bajo la batuta del director Gustavo Dudamel. También podemos entrar en el interior de un instrumento que da vida a melodías que nos hacen sentir. Estas son las propuestas que nos trae la Fundación La Caixa, tras estrenarse en la capital catalana en el mes de septiembre. Symphony llega a Toledo. Por primera vez, el público dejamos de ser receptores de la música para pasar a formar parte de ella. La tecnología de realidad virtual hace posible casi lo imposible. Ver, oír, escuchar, sentir y llegar al alma de la música clásica. Dos películas forman este proyecto itinerante con guión y dirección de Igor Cortadelas, que hacen parada en el Paseo de Sisebuto de la Pital hasta el próximo 7 de junio. El lenguaje universal de la música, protagonizada por distintas ciudades, distintas ubicaciones en el planeta, que confluyen en Barcelona, y también porque el embrión musical se encuentra en la realidad cotidiana de todos nosotros, estemos en una población mediterránea, estemos en la selva colombiana o estemos en la ciudad de Nueva York. Un viaje emocional guiado por el director venezolano y protagonizado por las composiciones de Ludwig van Beethoven, así como de Gustav Mahler y Leonard Bernstein. Una oportunidad de escuchar la música de una manera única y novedosa que nos transportará por unos minutos a un lugar de paz y tranquilidad. Un viaje al corazón de la música.